Buenas noches vamos a rezar este santo rosario para pedir por las intenciones de cada uno de ustedes por el fin de la pandemia para pedir por cada situación personal de cada uno de ustedes pedirle al señor que nos ayude que nos dé fortaleza en nuestros problemas en nuestras situaciones personales vamos a checar que se esté escuchando de manera correcta ok creo que todo está bien vamos a compartirlo con otros grupos de evangelización que tenemos para pedirle pues al señor por todos nosotros verdad necesitamos cada día buenas noches buenas noches necesitamos cada día aumentar nuestra fe nuestra confianza en dios buscar siempre ese encuentro personal con cristo y para ello pues tenemos que acrecentar nuestra fe hoy es día miércoles y vamos a meditar los misterios gloriosos está lloviendo un poco así que bueno a lo mejor esperemos en dios que no vaya a fallar la transmisión ya hicimos otra conexión de internet con la finalidad de que se vea mejor y se escuche bien por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén abre señor mis labios para lavar tu nombre el de tu santa madre señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender amén vamos a preparar nuestro corazón para rezar este santo rosario y vamos a invocar al espíritu santo y decimos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén vamos a ofrecer este santo rosario por el fin de esta pandemia a nivel mundial por las personas que están enfermas por las personas que han muerto a causa de esta enfermedad y por las necesidades de cada uno de ustedes que lo estén viendo en este momento con nosotros o de manera diferida posteriormente a lo mejor en los canales de internet vamos a ofrecer este rosario por las intenciones personales de cada uno de ustedes los misterios que vamos a considerar son los misterios gloriosos por ser día miércoles y este primer misterio glorioso es precisamente recordar la resurrección de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día por nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de todas las mujeres ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de esta muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre misericordia en la vida de la muerte amparanos gran señora por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón o jesús perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitas de tu misericordia amén segundo misterio vamos a meditar ahora el segundo misterio que corresponde a la ascensión de nuestro señor jesucristo seguimos pidiendo por todas las intenciones de todas las personas que nos están acompañando en este santo rosario padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón o jesús perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia y por todas las personas que nos acompañan en este santo rosario tercer misterio la venida del espíritu santo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros pero damos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo 20 tú eres entre todas las mujeres benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo 20 tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida muerta amparanos gran señora por tu limpia concepción no soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón oh jesús perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén cuarto misterio la asunción de maría santísima a los cielos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre misericordia en la vida muerta empáranos gran señora por tu limpia concepción no soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón o jesús perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitas de tu misericordia amén quinto misterio la coronación de maría santísima como reina de cielos y tierra padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero no seas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo meita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora por tu limpia concepción no soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón oh Jesús, perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén vamos a pedir por el Santo Padre por sus intenciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonamos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal, amén que el Señor le bendiga, le dé fuerza y que sus intenciones de hacer cada día más un acercamiento de la iglesia hacia Dios se vayan realizando te lo pedimos Señor Dios te salve María Hija de Dios Padre en tus manos encomendado nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo en tus manos encomendado nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María esposa de Dios Espíritu Santo en tus manos encomendado nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve reina y madre misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los esterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo vamos a meditar las letanías Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo repetimos ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad un solo Dios Santa María ruega por nosotros repetimos ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Espiritual Vaso Precioso Vaso de Honor Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Consuelo de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Corredos que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Corredos que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Corredos que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la vida aventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a continuar pidiendo por el fin de esta pandemia Que no solamente en algunos países de aquí de Latinoamérica Sino hoy leía que hay nuevo brote en Europa Entonces no hay que dejar de cuidarse Aunque algunos digan lo contrario Y no hay que dejar de rezar Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Que has enviado a tu Hijo Jesucristo Para la sanación de la humanidad Escucha con amor La oración de tu pueblo campechano Y las súplicas que le he batido En estos tiempos de pandemia Oh Dios Padre nuestro Fortalece la calidad y el espíritu de servicio De quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos Alivia el dolor de los que han perdido la salud Y concédeles una pronta recuperación Y a quienes han fallecido Abre las puertas del cielo Para gozar de tu presencia A sus familiares y amigos Dales consuelo y paz Atiende nuestras súplicas confiadas Que te presentamos a través de Jesús El Cristo Negro Señor de San Román Y por la intercesión de María Nuestra Madre del Cielo Y Reina del Carmelo Nosotros esperamos y creemos Que por ellos tú nos des Paz, salud, fe y vida Amén Vamos a pedir por el fin del aborto En México y el mundo Dios Padre te agradezco Por el obsequio de mi vida Por las vidas de todos mis hermanos y hermanas Sé que no hay nada que destruya la vida Más que el aborto Y me regocijo al saber Que tú has conquistado la muerte Con la resurrección de tu hijo Estoy listo para poner de mi parte En la lucha para abolir el aborto Este día me comprometo A nunca más quedarme en silencio Nunca más quedarme pasivo Y nunca más olvidarme de los no nacidos Me comprometo a ser activo En los movimientos pro vida Y nunca dejar de luchar por la vida Hasta que todos mis hermanos y hermanas Sean protegidos Y que nuestra nación sea de nuevo Una nación con libertad y justicia No sólo para algunos Sino para todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a pedir la liberación De las almas del purgatorio Vamos a hacer esta oración Para liberar mil almas del purgatorio Acuérdense que el purgatorio La escritura no lo dice Con el término purgatorio Pero lo dice de muchas formas Cuando menciona en el Antiguo Testamento Por ejemplo Que hay que había Cuando hubo una lucha Mandaba al rey a rezar Por los difuntos Y es algo lógico Porque no se puede rezar Por quien ya está en el cielo Porque no tiene caso Ya está en presencia de Dios Tampoco se puede rezar Por quien está en el infierno No tiene caso Porque ya está Ya tiene la perdición eterna Entonces Lógicamente Hablamos de un lugar Que la iglesia nos menciona Que es el purgatorio Donde se reza por ellos Vamos a pedir en especial Por aquellas almas De aquellas personas Que pues ya nadie pide por él Porque a lo mejor Ya no tienen familiares O sus familiares No quieren pedir por ellos Padre eterno Yo te ofrezco La preciosísima sangre De tu divino Hijo Jesús En unión con las misas Celebradas hoy día A través del mundo Por todas las benditas Ánimas del purgatorio Por todos los pecadores Del mundo Por los pecadores En la iglesia universal Por aquellos en propia casa Y dentro de mi familia Amén Vamos a pedir ahora Por nuestros Ahijados Por nuestros hijos Pedir a Santa Mónica Quien fue la madre De San Agustín Quien logró a través De la oración De muchos años La conversión De su esposo Y de su hijo Y con ello La santidad De su hijo Y de ella Pensemos En nuestros hijos En nuestros Ahijados Vamos a meditar Y pensar Y traer a nuestra mente A todos ellos Padre del cielo Hoy vengo humildemente A pedir por mis hijos Que son lo más valioso Que más dado Junto a la vida Y a la vida del alma Pero como no me atrevo A llevar mi ruego En mis manos Cansadas Y en mi boca Confundida Pido a una gran Santa y gran madre Que mucho te ha amado Como mucho amado A su hijo Para que interceda Por mi petición A ti recurro Gloriosa Santa Mónica Madre de San Agustín Que con tanta paciencia Y oración Lograste De la gracia de Dios El milagro De que tu hijo Cambiara de vida Y de una vida mala Entrara en los caminos De la santidad Tú que eres madre Y sabes sobre los sufrimientos Que pasa una madre Para encauzar la vida De sus hijos Espiritual Y materialmente Especialmente Para que hagan La voluntad de Dios Intercede ante nosotros Para que Dios Nos dé la fuerza La paciencia La insistencia Para llevarlos Por el buen camino Que los conduce Hacia él Amén Vamos a terminar Este santo Rosario Con un momento De oración Personal Vamos a guardar Unos instantes De silencio Señor Jesús Ponemos las peticiones De mis hermanos Y las propias En tus benditas manos Para que se Que tengan Muy buenas noches Gracias Mami ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu amor? Tan grande Que no puedo entender Mami ¿Cómo es tu amor? Tan grande Que no puedo entender Pues aunque me portara mal Siempre Tú me amarás Pero hay alguien Que nos ama A los dos ¿Cómo ama Jesús? ¿Cómo ama Jesús? Por eso tiene que ser María Tiene que ser Por eso Es que Ella es La mamá de los dos Madre celeste Día Dulce amor De madre 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 ¡Gracias!